este es el esbozo de románico voy a distribuir también para que sea más fácil los tonos según la superficie según la zona el 1 va a ser esta zona la puerta también aquí también uno los cuarterones estos van a ser uno también estos cuadraditos mientras que esta zona va a ser el 4 34 esta va a ser uno esta va a ser 4 1 perdón 6 estaba hablando del 6 en realidad del oscuro 6 6 6 4 el 1 va a ser esta zona de máxima luz esta 1 también aquí pondremos 1 o 2 y estos intermedios serán mezcla de 3 y 4 3 y 4 porque habrá algunos diseños este arco aquí según el original este 4 4 de colorado porque no es lo mismo 4 de colorado que 4 entintado más o menos luego ya uno lo va lo va resolviendo según le viene bien este va a ser 6 también 6 para reservar y no decolorar con lejía las zonas que queremos proteger 6 nos falta 3 4 3 5 pero eso ya lo veremos también según vayamos trabajando aquí podemos poner por ejemplo un 5 esto va a ser más que nada para familiarizarnos con el claro oscuro para cuando tengamos que hacer un dibujo más definitivo pues saber cómo podemos organizarnos estoy pasando el dibujo con un lápiz amarillo sobre un papel entintado en esta ocasión no me interesa una representación muy realista y muy detallada de este paisaje sino una expresión simbólica una expresión un poco extraída de lo que es un monumento románico al no buscar ahora un paisaje muy realista y detallado con sus formas perfectas lo que busco es una especie de abstracción de simbolización del románico por lo que busco las formas con cierta gracia romperlas juntarlas superponerlas distribuirlas de una manera estética no de la verdad no 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 Una vez hecho el diseño, las líneas guía, empiezo ya a decapar con lejía. Amén. Como siempre, si quiero apagar unos tonos medios, pues apago con el papel para que la lejía no siga comiendo y en las partes donde quería el más claro lo he dejado actuar totalmente. Amén. 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 Estoy teniendo suerte porque en este caso el papel, la tinta, está de manera que los verdes afloran con mucha facilidad. Hay veces que la misma tinta en un papel, por la humedad, no sé por qué otros factores, no salen los verdes iguales. A mí me han salido en otras ocasiones unos verdes más bien grises y a veces no salen como quieres. Aquí la sorpresa y lo inesperado juegan mucho. Como se ve, los pinceles planos en este tipo de dibujo funcionan muy bien porque nos gusta trazar más bien geométricamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Preferiblemente cuando está seco, ya lo que hemos hecho antes con lejía, empezamos a corregir con tinta, con agua y aportando más detalles. ¡Gracias! Aclaro con agua la zona que no quiero que esté demasiado negra. ¡Gracias! ¡Gracias! El arco de medio punto del románico es aquí protagonista como se ve. ¡Gracias! 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 Con tinta aguada voy dando otros tonos medios que se complementan con los verdes. ¡Gracias! 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 Ahora tengo que corregir en esta zona que se me ha ido un poco. Pero no pasa nada. También las irregularidades son bonitas. Pero no pasa nada.